Vamos a ver, semejanza en triángulos rectángulos. Vamos a ver, si yo cojo un triángulo rectángulo y le hago una raya por aquí, este triángulo psiquetito y este grande comparten los tres ángulos, pero este es igual para los dos. Entonces, para que dos triángulos rectángulos, ya estoy diciendo que uno de los ángulos es igual para los dos, sean semejantes, basta con que un ángulo agudo sea igual al otro. ¿Por qué estos dos son semejantes? Porque este es igual que este. Este, en dos triángulos rectángulos, siempre van a coincidir en el ángulo recto. ¿Vale? Así que, con que este sea igual que este, sé que son semejantes. Porque este va a ser 90 menos este, y este va a ser 90 menos este. Así que, si estos dos son iguales, estos dos también van a ser iguales. ¿Vale? Hay otra condición ahí, léemela, que viene en el libro. Ahí a la izquierda, en medio de la página, viene otra condición. A ver, imaginaos que cojo estos dos triángulos. Esto lo borro. Esto era, 3, 4 y 5, 10, 6 y 8. ¿Vale? Con que los dos catetos sean proporcionales. Con que 8 partido 4, sea igual que 6 partido 3. ¿Vale? Que esto es verdad, porque esto da 2 y esto da 2. O, que la hipotenusa y un cateto sean proporcionales. Así que, 10 partido 5, sea igual que 8 partido 4. Y esto también es verdad. Con comprobarlo con dos lados, es suficiente. ¿Vale? O los dos catetos, o un cateto y la hipotenusa. Ya está.